y así un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva hubo equidad en el contagio que se repartía igual para ricos y pobres las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso ante un abrazo y nos dimos cuenta de lo que era y no importante y entonces una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista y un hospital se hizo más urgente que un misil se apagaron luces en estadios se detuvieron los conciertos los rodajes de las películas las misas y los encuentros masivos y entonces en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas y para esperar en casa que lleguen todos y para reunirse frente a fogatas mesas mecedoras hamacas y contar cuentos que estuvieron a punto de ser olvidados tres gotitas de mocos en el aire nos han puesto a cuidar ancianos a valorar la ciencia por encima de la economía nos ha dicho que no sólo los indigentes traen pestes que nuestra pirámide de valores estaba invertida que la vida siempre fue primero y que las otras cosas eran accesorios no hay un lugar seguro en la mente de todos nos caben todos y empezamos a desearle el bien al vecino necesitamos que se mantenga seguro necesitamos que no se enferme que viva mucho que sea feliz y junto a una paranoia hervida en desinfectante nos damos cuenta que si yo tengo agua y el demás allá no mi vida está en riesgo volvimos a ser la aldea la solidaridad se tiñe de miedo y a riesgo de perdernos en el aislamiento existe una sola alternativa ser mejores juntos si todo sale bien todo cambiará para siempre las miradas serán nuestro saludo y reservaremos el beso sólo para quien ya tenga nuestro corazón cuando todos los mapas se tiñan de rojo con la presencia del que corona las fronteras no serán necesarias y el tránsito de quienes vienen a dar esperanzas será bien recibido bajo cualquier idioma y debajo de cualquier color de piel dejará de importar si no entendía tu forma de vida si tu fe no era la mía bastará que te anime a extender tu mano cuando nadie más lo quiera hacer puede ser sólo es una posibilidad que este virus nos haga más humanos y de un diluvio atroz surge un pacto nuevo con una rama de olivo desde donde empezará de cero en general Gracias. 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 Adelante. Un abrazo a todos. Gracias. 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 ...se equivocó Fidel. Mira, yo comienzo con ese video porque tenemos que hablar de varias cosas. Entre ellas es las consecuencias. Las consecuencias de lo que está sucediendo ahora mismo con el coronavirus. Por cierto, quiero mandarle un saludo a todos estos trabajadores de BTV. Camaradas, a ustedes se lo merecen. Un aplauso. han montado sí señor, han montado en permanente 24 horas por 7 o 24 horas cuarentena 24 7 está perfecto un abrazo a todos y todos ustedes, están haciendo un excelente trabajo camarada está BTV montado, añáñez un abrazo desde acá que estaba diciendo ahora mismo es las consecuencias ¿no? por cierto que he tratado de comunicarme con una psicóloga que me gustaría, sobre todo por el mensaje que yo pasé en Twitter me gustaría entrevistarla por lo menos, ella está en Maracaibo pero por lo menos por vía Skype, si es posible o Bosa, ¿vos está en Maracaibo? que Bosa pudiera entrevistarla Icekel Machado creo que se llama la doctora ella tiene unas interesantes reflexiones con respecto a... Tony no debe estar viendo sí, un abrazo también a Icekel a Tony Bosa yo estaba hablando de esto quería leerte yo cuando tú llegaste te hablé de Tierra y Meizan que acaba de sacar un artículo bien bueno que se llama el mundo después de la pandemia partamos desde desde ese análisis hoy vamos a partir del análisis económico las consecuencias lo que son los sistemas de salud en el mundo así es el muy, muy desigual y perverso sistema de salud norteamericano que parece que al señor Trump no le gusta y ahora está insultando hasta los periodistas los corre ¿sabe? sí los corre dice no me gusta este periodista sáquenlo de aquí esa es la libertad de expresión de la... de Estados Unidos del país como decía Fidel el país campeón de la democracia dice el mundo después de la pandemia por Tierra y Meizan las reacciones políticas ante la pandemia de coronavirus se han caracterizado por una serie de sorprendentes carencias de las democracias occidentales desde la existencia de graves prejuicios hasta la más flagrante ignorancia mientras tanto China y Cuba se han visto mucho mejor preparadas y capaces para enfrentar el futuro ¿ya ustedes? Cuba se islita digna pequeñita dice el brusco cierre de las fronteras y en muchos países el cierre también de las escuelas las universidades las empresas los servicios públicos así como la prohibición de festividades conmemoraciones y otras actividades colectivas modifican profundamente las sociedades que en unos meses ya no serán lo que fueron antes de la pandemia esta realidad modifica en primer lugar nuestra concepción de la libertad concepto alrededor del cual se centró la fundación de Estados Unidos según la visión estadounidense visión defendida solo por Estados Unidos la libertad no puede tolerar límites todos los demás estados admiten por el contrario que no hay libertad sin responsabilidad y estiman por ende que no es posible ejercer las libertades sin definir sus límites hoy en día la cultura estadounidense ejerce una influencia determinante a través de casi todo el mundo pero la pandemia acaba de contradecir su visión de la libertad para el filósofo Karl Popper 1902-1994 en una sociedad la libertad se mide en términos de apertura supuestamente la libre circulación de personas mercancías y capitales es característica de la modernidad esta manera de ver las cosas prevaleció durante la crisis de los migrantes registrados en 2015 por supuesto algunos han subrayado desde hace tiempo que ese discurso permite a especuladores como George Soros explotar a los trabajadores de los países más pobres Soros predica la desaparición de las fronteras y por ende de los estados la globalización el nuevo orden mundial desde ahora y para favorecer la instauración futura de un gobierno supranacional la lucha contra la pandemia de coronavirus vino a recordarnos abruptamente que los estados están ahí para proteger a sus ciudadanos en el mundo post-coronavirus las ONG sin frontera tendrán tendrían por ende que ir desapareciendo y los partidarios del liberalismo político tendrían que recordar que sin estado el hombre es el lobo del hombre según la fórmula del filósofo británico Thomas Huff 1588 1679 por ejemplo la corte penal internacional acabaría acabaría siendo algo absurdo a la luz del derecho internacional el giro de 180 grados del presidente francés Emmanuel Macron es una muestra de esa toma de conciencia tú sabes que él dijo antes él atacaba el Estado ahora no dice hasta hace poco el presidente Macron denunciaba la lepra nacionalista asociándola a los horrores del populismo pero ahora cantalo a la nación único marco legítimo de movilización colectiva la noción de interés general cuestionada por la cultura anglosajona desde la traumatizante experiencia de Oliver Cranwell se hace indispensable cuando se trata de protegerse de una pandemia en el Reino Unido el primer ministro Boris Johnson está teniendo dificultades para imponer las medidas que se hacen necesarias ante la situación sanitaria medidas de carácter autoritario entre comillas que los británicos solo admiten en caso de guerra en Estados Unidos el presidente Donald Trump no puede decretar el confinamiento de la población para todo el territorio nacional por ser esta una prerrogativa exclusiva a los diferentes estados que conforman la unión así que el presidente de los Estados Unidos de América se ve obligado a torcer los textos de leyes anteriores como la famosa Stafford Disaster Relief and Emergency Emergency Asistencia Act en el plano económico después de haber decretado el cierre de todo tipo de negocios desde los restaurantes hasta los estadios de fútbol ya no será posible seguir imponiendo la teoría de Adam Smith sobre la necesidad supuestamente imperiosa de dejar que el mercado sea el rector de la actividad económica habrá que reconocer por fin límites a la sacrosanta libre empresa ¿tú sabes que esa discusión la tuvimos y quiero que lo reserves para después el tema de la propiedad privada ¿te acuerdas? que no puede estar eso incluso hasta con María Alejandra y con Olga aquí una vez lo hablamos que la propiedad privada no puede estar por encima de la vida o la propiedad privada digo yo de los medios de producción y dice la lucha contra la pandemia ha venido a recordarnos que el interés general puede justificar la imposición de límites a cualquier actividad humana porque está la vida está por delante la vida por eso lo dije desde el principio el presidente Nicolás Maduro acertado acertó de una forma pero que ha sido reconocido incluso por Tirios y Troyano acertó y en el momento justo camarada hoy se detectaron hasta 70 llegó a 70 la cifra y nosotros luchando luchando para que esa cifra no crezca en el caso de Italia es terrible Italia pasó el número de fallecidos que tiene China para que ustedes sepan con mucho menos infectados sí claro con muchísimo menos tiene 19 mil infectados la crisis del coronavirus también ha puesto de relieve las carencias y fallos de nuestras sociedades por ejemplo el mundo entero sabe que China fue la primera nación en sufrir los efectos de la pandemia y sabe también que acabó controlándola y levantando las medidas autoritarias que había tenido que adoptar para lograrlo pero pocos saben cómo lograron los chinos derrotar el coronavirus oído oído la prensa internacional ha optado por ignorar los agradecimientos que el presidente chino Xi Jinping expresó el 28 de febrero al presidente de Cuba Miguel Díaz Canel la prensa internacional también ha preferido no hablar de la importancia que tuvo China que tuvo para China el uso del medicamento cubano denominado interferón alfa 2B por supuesto esa prensa si ha hablado del uso de la cloroquina que ya se utilizaba contra el paludismo pero ha guardado silencio sobre las investigaciones destinadas a encontrar una vacuna contra el coronavirus China ya está en condiciones de realizar los primeros ensayos con humanos a finales de abril y el laboratorio del instituto de investigación sobre vacunas y sueros de San Petersburgo ya tiene preparados cinco prototipos de vacunas contra el coronavirus esos olvidos denotan la selectividad informativa que practican las grandes agencias de prensa nos repiten constantemente que vivimos en una aldea planetaria Marshall McLuhan pero solo nos informan sobre el microcosmo occidental esa ignorancia resulta muy útil a los grandes laboratorios occidentales entregados a una competencia desenfrenada en el sector de las vacunas y las ventas de medicamentos sucede exactamente lo mismo que en los años ochenta en aquella época una epidemia de neumonía de los gay entre comillas identificada como sida en 1983 provocaba una hecatombe entre los homosexuales de San Francisco y Nueva York cuando la enfermedad llegó a Europa el entonces primer ministro de Francia Lauren Fabius retrasó el uso del test de diagnóstico elaborado en Estados Unidos para que el Instituto Pasteur tuviera tiempo de elaborar y patentar un test francés estaban en juego ganancias ascendentes a miles de millones de dólares que costaron miles de fallecimientos innecesarios la epidemia de histeria que acompaña la expansión del coronavirus está desviando la tensión de la actualidad política cuando esta se termine y los pueblos recuperen el sosiego el mundo será quizás muy diferente la semana pasada dedicábamos este espacio a la amenaza que el Pentágono hace pesar actualmente sobre la existencia de Arabia Saudita y de Turquía dos países que se hallan en la mira de Estados Unidos las respuestas por separado de Arabia Saudita y de Turquía fueron dos apuestas muy peligrosas Arabia Saudita inició un ataque contra la industria estadounidense el petróleo de esquistos mientras que Turquía amenazó con implicar a Estados Unidos en una guerra contra Rusia son dos amenazas tan graves que habrán de tener respuestas muy rápidamente el mundo no podrá darse el lujo de esperar tres meses para enfrentarla te dejo la palabra fíjate Mario una de las cosas que salen de relieve en esta en esta pandemia mundial pues en esta crisis mundial crisis de toda naturaleza porque evidentemente eso conduce esto está conduciendo a una crisis económica que todos la estamos viendo y que se avisó de que pudiera ser una crisis una gran recesión mundial pero esto esto deja de relieve otro elemento Mario que es un elemento digamos no tan no tan palpable en lo material pero fundamental en la existencia humana y son los valores los valores que están detrás de las ideologías porque como vi hace poco escuché un video por ejemplo un analista decía que todo es ideología de alguna manera es verdad de alguna manera es cierto lo decía Chávez fíjate no está fuera de la política y de la ideología así es fíjate esto muchos se asombraron cuando los cubanos recibieron este barco inglés y atendieron a esos ingleses que no lo querían recibir en ninguna parte y no sé por qué se asombraron los que se asombraron porque los cubanos han demostrado su solidaridad desde que llegó la revolución a Cuba no han hecho otra cosa que ser solidarios en el mundo eso no es nada nuevo porque es que además eso es uno de los valores intrínsecos y fundamentales de lo que nosotros conocemos como la izquierda la izquierda es fundamentalmente solidaria es más la izquierda surge de la solidaridad no surge de otra parte eso ok y eso y ahí te deja ver también cuál es la la conducta general de la derecha en el mundo la derecha en el mundo ok la actitud de Estados Unidos en esta crisis humanitaria la actitud de Estados Unidos por ejemplo frente a Venezuela o Irán que los considera enemigos y no les importa absolutamente nada que la gente sufra la reunión que tuvieron estos estos países estos cachorros de Estados Unidos en Latinoamérica y no invitaron a Venezuela cosas como esa entonces tú ahí donde te das cuenta cuáles son los valores que rigen a eso a esa en esos dos campos pues ok y ahí es donde uno le diría a la gente bueno de qué lado estás tú pues del lado de los criminales es como la gente que dice Mario valga este paréntesis hace tiempo en un chat donde habían varios opositores y estaban hablando mal de bueno más que hablando mal maldiciendo al chavismo le coloqué algo una especie de 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 anécdota más que de anécdota de no sé de 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 una ficción y coloco como un niño hablando con el padre y el padre le dice al hijo hijo y valga la expresión en este momento estos malditos chavistas acabaron con el país y han destrozado todo y todo está mal por culpa de ellos imagínate hijo que los matemos a todos que acabemos con todos esos chavistas te imaginas te imaginas cómo serían las cosas y el niño le responde sí papá quedarían solo los asesinos entonces y es así exacto esta crisis está definitivamente dejando desde mi perspectiva en 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 contraste dos formas de ver el mundo dos formas de conducirse ante ante los congéneres de este planeta dos formas de ejercicio del poder ok fíjate que 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 ante esta 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 crisis pues los chinos que 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 Estados Unidos está empeñado a echar la culpa de China de de que de que los chinos lanzaron esta esta pandemia al mundo no tuviste que el tipo es tan tan degenerado la cosita esta del Donald Trump que lo tenía anotado a él le pasan el discurso y el discurso lo tenía tenía anotado virus coronavirus virus corona en inglés agarró y puso virus chinese él mismo lo 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 tacha y pone chinese bueno y Pompeo no dijo recientemente que China tiene que responderle al mundo porque ellos no habían avisado a tiempo y salió la canciller china y le dijo mundial así delante de todo el mundo mentiroso y demostró que ellos habían informado inmediatamente a la organización mundial de la salud quien además dos días al segundo día al segundo día habían informado a la organización mundial de la salud y la organización mundial de la salud había emitido una declaración expresando que reconociendo que China no solo había informado a tiempo sino que había hecho sino que el procedimiento esto era exacto lo que tenía que hacer exacto entonces mira quienes hablan así Mario no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta pues de la conducta de Estados Unidos en la historia Estados Unidos es el único país del mundo que ha lanzado bombas atómicas sin importar las consecuencias además que eran consecuencias predecibles Estados Unidos experimentó con los puertorriqueños vale tú recuerdas aquel experimento que hacían ellos con supuestamente anticonceptivos y lo que están era esterilizando a la mujer puertorriqueña o sea Estados Unidos le lanzó ¿cómo se llama? armas bacteriológicas a los chinos en la guerra de Corea es más utilizaron armas bacteriológicas en su guerra civil que empezaron a contaminar las aguas entre ellos bueno la guerra la guerra entre Irán e Irak con Hussein ellos dotaron a Hussein de armas de armas de armas químicas de armas químicas de armas bacteriológicas entonces los chinos los que han sido víctimas en todas esas guerras no han participado los chinos y han utilizado armas bacteriológicas los chinos han sido víctimas de eso porque los han atacado a los japoneses atacaron a los chinos los chinos jamás jamás o sea no pueden señalarles jamás a los chinos que hayan utilizado armas de esa naturaleza para fines mezquinos jamás los chinos podrán podrán ser porque efectivamente son muy hábiles en el tema del comercio de la economía pero decir que ellos juegan sucios como juegan los Estados Unidos es absurdo tuviste la detención que hicieron de un apellido Lieber un profesor de Harvard jefe de un departamento lo metieron preso ve bien la perversidad de los medios lo metieron preso porque supuestamente le estaba pasando información a los chinos y estaban fíjate bien él nunca negó que estuvo relacionado con una universidad la universidad de Wuhan de hecho no estaban trabajando sobre eso estaban trabajando sobre nanotecnología y él él apoyaba había intercambio entre él como profesor y él estaba siendo financiado obviamente financiado por Estados Unidos haciendo un trabajo y él financiado por la universidad de Wuhan ¿qué hicieron? la declaración del FBI de puesto preso Lieber o sea declarando que habían puesto preso a un alto profesor este como jefe de un departamento de nanotecnología de Harvard de la universidad de Harvard nada más y nada menos ¿verdad? que es de ahí donde nace el fondo monetario nace Milton Friedman nace una serie de vagabundos ¿ves? este bueno dicen dan así lo dejan lo dejan como colar que probablemente ese fue el que ayudó a los chinos para sacar el virus y se les escapa en Wuhan ve bien es idiota te voy a decir una cosa últimamente los gringos están pasados de idiota porque se les ve la costura rapidito es el desespero es un desespero terrible o sea primero ¿cómo tú vas a agarrar y vas a montar un virus en tu propio país? ahí vamos o sea vamos a empezar por ahí un carrizo que me está diciendo eso pero es que los chinos mira el harakiri es japonés no chino ellos no se van a ellos no se van a meter un puñal ellos mismos porque esto efectivamente si afectó la economía china eso es incuestionable lo que pasa es que una forma la ve china y otra forma la ve Estados Unidos ya vamos a hablar de eso fíjate ¿qué pasó en este en estos dos en el primer bimestre en el primer bimestre de este año con este problema del coronavirus chino se vio obligado a reducir su producción industrial se redujo casi en un 13.5% eso es es más y ahí se afectaron porque en Wuhan en Wuhan están están las empresas de Nissan que es una marca japonesa pero que tiene sus fábricas en China están empresas de de la hay otra empresa la la Land Rover la Land Rover son empresas automovilísticas que están allí que tuvieron que paralizar su actividad la actividad de minoreo que es una actividad importantísima también en China se redujo en un 20% un 20.5% o sea China se vio afectado muchísimo su economía es una tontería una estupidez para ser más claro pensar que los chinos hicieron eso para ellos afectarse cuando en esta guerra que todo el mundo estábamos viendo entre China y Estados Unidos esa guerra comercial que estamos viendo China llevaba toda la ventaja del mundo ¿qué se supone que hubo allí? es obvio que ante el desespero y en la y con esta y en periodos electorales de Estados Unidos es muy probable y yo soy de los que de los que cree que efectivamente es así que los Estados Unidos como siempre lanzan sus sus bombas sin importarle las consecuencias a veces sin medirlas para paralizar y de alguna manera afectar la economía de China pero resulta que en la actualidad Mario las economías están tan ligadas están tan hiperligadas y tú atacas un eslabón tan grande y tan importante como China evidentemente te va a caer a ti también claro ¿ves? como escupió para arriba escupió para arriba claro nos está afectando a todos incuestionablemente en el mundo todos hay una crisis enorme y se avizora o a muchos avizoran una crisis de demanda una crisis de demanda una una rescisión importante ahora vamos a caer aquí en Venezuela si algo nos está enseñando también esta crisis mundial Mario que tiró los precios del petróleo a niveles que a nosotros los venezolanos nos afecta sustancialmente porque para nosotros los precios están a nivel de pérdida ¿ok? mucho más para aquellos que están con los esquitos que están con los de fracking así es claro ah bueno sin lugar a duda entonces fíjate pero nosotros los venezolanos debemos ir dándonos cuenta que este ataque feroz que tiene más de un lustro tiene más de 5 años atacándonos a nosotros poniéndonos a hacer colas de hace bastante tiempo y pues nos ha fortalecido Mario nos ha enseñado nos ha enseñado mira uno sale a la calle se sabe que hablaba al principio la resiliencia de nuestro pueblo ha sido enorme uno sale a la calle y ve la la disciplina diría yo de este pueblo ¿ok? impresionante o sea todo el mundo con su tapabocas todo el mundo acatando la la muchos decían yo no sé si es por miedo no sé si es por miedo no no es por miedo no 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 hay disciplina y conciencia y mucha conciencia mucha conciencia porque lo he visto hasta en opositores no mira te lo pongo de esta manera fíjate por favor dejen entrar a Daniel Quintero que me trae algo por allí está en la en la puerta del canal por favor eso sí lo desinfectan antes de entrar por favor le agradezco de arriba abajo que me trae algo por ahí mira a ver fíjate es que tengo que acudir las normas no yo acabo de salir de una gripe pero no es coronavirus para que no se preocupen aquí entonces fíjate te lo pongo de esta manera ya para para sobre todo para los ineptos de aquí el inepto de Rabel deme la cara Rabel es contigo para los ineptos como Rabel ya eso se está ellos tienen un grandísimo problema ahorita que no tienen credibilidad ninguna y sobre todo o sea tú no puedes ser tú no puedes seguir apostando a la miseria del ser humano y menos este pueblo este pueblo se identifica rapidito con los con los débiles rápido este pueblo este pueblo no va a venir ah no que tú tienes que ir en contra de ti mismo o sea nosotros tenemos que agarrar y y atacarnos a nosotros mismos y decir no es que yo quiero libertad yo quiero yo quiero aparecer por ahí por la por la plaza Altamira y un grupo completo irme por la plaza Altamira porque yo me quiero me quiero besar y me quiero abracer y todo para pegar el coronavirus aquí a todo el mundo no 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 Rabel coño ya eso no funciona así a ver si me entiendes entonces fíjate saca Rabel lo sacó Ernesto Ernesto Villegas saca Alberto Rabel falleció el primer venezolano por coronavirus luego de cinco días de fiebre alta no pone más nada ¿eh? ay Rabel Rabel tú te muerdes la lengua y tú te muerdes envenenado te lo juro tú eres la propia cascabel ¿eh? cascabel no coloca que lo terrible es que eso ocurrió en España ¿eh? sí murió un venezolano lamentablemente murió un venezolano en España pero no lo dicen no lo dicen no la idea es y ellos creen de verdad que nuestro pueblo sigue siendo estúpido ve inmediatamente eso generó unas reacciones bien lindas mira por ejemplo de Mariu Alejandra arroba Mariu Ale entre comillas Maduro se equivoca al decretar cuarentena Maduro se equivoca al recomendar usar tapabocas Maduro se equivoca al pedir ayuda de Cuba y China en medio de una contingencia mundial el antichavismo no tiene nada más para decir o hacer y nunca fue tan evidente lo dice Mariu Mariu Ale Nanan Nanan Roja arroba Nanan Roja si dices que el gobierno venezolano está asumiendo con seriedad la situación te acusan de politizar la pandemia debe ser que el coronavirus se originó de manera casual y no existen factores políticos y económicos detrás de su existencia la oposición y sus playas ponen a Nanan más adelante espérate un momentico por aquí pone aquí Erika Ortega Zano le mando un saludo un abrazo a Erika está haciendo un trabajo estupendísimo ahí en RT ascienden a 70 los casos positivos con COVID-19 en Venezuela todos están en tratamiento ve bien lo que no pone Rabel ni va a poner el pitazo ni nadie ellos no ponen esto todos están en tratamiento sus contactos han sido aislados de esos dos son perdón de esos dos son pacientes críticos y 15 personas se han recuperado y no hay todavía un fallecido vamos a rogarle a Dios que no exista un fallecido el anuncio lo hizo el ministro de comunicación Jorge Rodríguez entonces dice aparte de eso Erika para aclararle más a Rabel para que no te sigas mordiendo la lengua Rabel los dos pacientes críticos están en centros privados pero ninguno tiene que pagar por los tratamientos que le son suministrados para combatir el COVID-19 esos gastos los asume el gobierno de Venezuela asegura Jorge Rodríguez vayan a Estados Unidos 35 mil dólares el test y tratamiento 35 mil dólares ustedes saben cuánto cuesta porque a mí me hicieron el test me lo hicieron porque estaba con una gripe estaba con fiebre Rabel no te preocupes salí negativo si no por si acaso para que no te vayas emocionado no rejes no me desees tanto mal no te preocupes a mí me protege Chávez dicho sea el paso me protege Dios Chávez Fidel y me protege Dios que Chavista imagínate y antiimperialista y antiimperialista entonces un hisopo camarada esto fue fue duro para mí saberlo un hisopo y por culpa de las sanciones nos lo vendieron doble a nosotros un hisopo para un test un hisopo cuesta 14 euros camarada un hisopo y a nuestro país por culpa de las sanciones por culpa que eso no lo dice el veneno de Rabel no lo dice ninguno de ellos el país tuvo que pagar doble por culpa de las sanciones y por último déjame para decirlo porque estoy ahorita mencionando uno uno Marisol Eva Inmortal arroba Eva Inmortal ve este hilo primero tuvo que venir una pandemia para que el mundo deje de hablar de Venezuela y tenerla como prioridad de daño en todas las agendas mediáticas segundo tuvo que venir una pandemia para que los amantes del imperio vean como se enferma medio Estados Unidos y Trump solo piensa en no perder los dólares tercero tuvo que venir una pandemia para que se den cuenta millones que Bolsonaro es nefasto y está tan lejos de Dios como del pueblo cuarto tuvo que venir una pandemia para que valoremos a los líderes que tanto nos han insistido con levantar la bandera solidaria y justicia social quinto tuvo que venir una pandemia para que en Europa mueran de a miles y queda el descubierto que no es nada cool la vida europea y que en América Latina no somos simios sino mucho más humanos y sexto orgullosa de llevar años defendiendo a Chávez a Fidel a Perón a Guevara y a Kirchner y un último este tweet de Diosdado Cabello que ciertamente yo le dije cuando lo vi haciendo el programa le dije cuídese camarada cuídese cuídese nosotros tenemos líderes que son hay que cuidarlos al presidente de la república hay que cuidarlos a Diosdado Cabello hay que cuidarlos a nuestro alto mando militar hay que cuidarlos no se puede estar siendo de héroes ahorita nada de eso dice Diosdado Cabello en su twitter hermanos y hermanas la cifra de personas afectadas confirmadas ascendió a 70 no bajemos la guardia no debemos confiarnos esta pandemia es altamente peligrosa si no tienes nada que hacer quédate en casa del sacrificio de hoy depende el éxito de mañana nosotros venceremos y para darle una noticia al director del hospital de coche está próximamente a inaugurarse va a ser igual un hospital sentinela que es Rangel que es director un abrazo desde acá Rangel que es director del hospital de coche que va a ser próximamente inaugurado o sea nosotros estamos haciendo el trabajo el trabajo y nosotros no le cobramos ni medio a la gente y yo no quisiera quiero mandarle también un abrazo yo ahorita estoy vamos a trabajar hasta las 1 o 2 de la mañana acuérdate que todos y todos ellos están de guardia ¿verdad? ¿tienen algún problema? ninguno así es que me gusta este y un abrazo también a la gente de Pueblo Soberano coño se les quiere a Mayor Zambrano se les quiere a todo el personal de Pueblo Soberano siempre pendiente yo ahí voy de 100 en 100 a muchísima gente de Pueblo Soberano fíjate Mario sobre este tema de paso que ayudó a Julio Mota nuestro camarada Julio Mota que estaba entró muy mal al hospital fue de inmediato Pueblo Soberano y le prestó atención a Julio Mota hay que decirlo hay que decirlo gracias al Pueblo Soberano fíjate Mario estuve revisando algunos datos porque uno cuando habla de Estados Unidos la mayoría de la gente habla de Estados Unidos y dice bueno es un país tan grande tan poderoso tan rico que en teoría lo menos que alguien puede pensar que el sistema de salud de Estados Unidos sea deficiente eso es lo menos que alguien es Venezuela lo que no sirve para nada pero Estados Unidos es una maravilla pero fíjate estos datos según cifras oficiales hasta el 10 de marzo estamos hablando de pocos días atrás menos de 10 días atrás solo 79 laboratorios estadales del sistema público de Estados Unidos tenían capacidad para hacer las pruebas para el coronavirus solo 79 de un país que tiene 327 millones de habitantes el Miami Herald publicó una denuncia si se quiere de un ciudadano estadounidense el tipo fue a un hospital allá en Miami para hacerse la prueba porque él había viajado a China para hacerse la prueba del coronavirus y resultó que lo que tenía era gripe pero entonces le llegó a su casa una factura de 3.270 dólares entonces mira me pasaron me mandaron a buscar a Daniel está bien que me está trayendo ahí una cosa viene a ver por favor esto también tengo que decirlo así con todo orgullo y amor porque no sabía eso me acabo de enterar mija cumpleaños hoy yo tengo que mandarle un beso y un abrazo pero es que también hoy cumpleaños Gloria Martín no voy a decir cuántos años tienes Gloria un abrazo desde aquí desde mi corazón para ti Gloria muchas gracias naciste el mismo día perdón mi hija nació el mismo día en que tú naciste la cosa es al revés vamos a ver ahora cómo se comporta la oposición esto es un hecho ¿cómo se llama? local así es pero para que vean cómo están funcionando las cosas para que vean la oposición mire digan a Guaidó que se vaya tranquilito que se vaya pesca para la isla para donde fue bueno Guaidó estuvo por Francia Italia y por España no tuvo este culoviro vamos a ver vamos un momentico con no no nosotros te deseamos mucha vida porque te tenemos que meter preso ladrón vamos a ver terrorismo en redes sociales para que lo vean rapidito rueda en este momento lo estoy haciendo nuevamente ya que el día que me ingresaron para extracción de muestras llegué sin ninguna dificultad respiratoria el día de hoy ya la presento comencé con una comencé febril hasta hace rato la dificultad respiratoria ya agrandecida se canaliza mandan a hacer rayos X y laboratorios por nuestra propia cuenta nos contamos con los recursos como personal de salud nuestros sueldos son 400 mil bolívares que no alcanza para hacernos en laboratorios se canalizaron por nuestros propios medios con directores de seguro social con nuestro compañero John Colina que se nos realizara esta prueba sin costo nos indican unos rayos X los cuales cuestan 550 mil bolívares en privado no alcanza con nuestro sueldo se canaliza por otro lugar se consigue una ambulancia de seguro social nuestros compañeros tres de ellos tienen dinero para costearlo cuatro de nosotros no nos encontramos el día de hoy cuatro enfermeros de la institución una doctora en aislamiento un caso positivo que es nuestro colega John Colina los demás estamos sospechosos señores ellos canalizaron llegó la ambulancia y no nos dejan salir de la institución a hacer los rayos X por lo menos a los que lo van a costear ¿cómo hacemos los que no tenemos dinero para costear este examen? por lo menos mi caso tengo dos niños chiquitos en mi casa mi compañero John Colina se está complicando ya él comenzó esta mañana vamos a hablarlo no medique con las palabras medicales para que todo el mundo lo sepa vamos a hablarlo a lo verbal nuestro compañero comenzó a presentar una sintomatología que se le empezaron a colocar las uñas de los dedos morados el mismo lo único que se le ha colocado son nebulizaciones más nada ¿qué vamos a esperar? que se muera nuestro compañero que lo que no sabemos todavía si estamos contagiados o no por una prueba por unos resultados que se trajeron el día lunes todavía no han llegado y ya nos estamos presentando una sintomatología distinta con la que llegaban a la cual nosotros mismos el día de ayer tuvimos que agarrar una escoba solicitar por fuera cloro desinfectante para nosotros mismos lavar las instalaciones donde estamos acostados es justo esto señores es justo que anoche nosotros no teníamos un personal de enfermería que nos atendiera durante la madrugada es justo que no tengamos una instrumentaria para poder atender a este tipo de pacientes es justo que nos merezcamos esto al personal de salud que elabora el día a día y el dar todo el todo por la miseria del sueldo que ganamos señores vamos a tomar conciencia el personal de salud es el que está ahorita en riesgo el personal de salud que está trabajando con este personal ¡Pero que no es tan especial! ¿No se ha ustedes vengan! ¡Pero que no! ¡Pero que no se buscó! ¿dónde está la directiva que está aquí, la privacidad del personal que trabaja aquí? no importa, no importa, no importa no importa, no importa, no importa no importa en las redes sociales o que es la famosa EMPRIMAR jamás voy a soporte yo llegué aquí sin una dificultad respiratoria en la cual la estoy presentando la famosa porque nadie es famoso No, bueno, con decirles que así me tienen tildada. Aquí cuando decimos famoso, yo quisiera ser famoso, pero de una manera positiva y de ayudar a la gente. No, doctor, aquí no lo van a hacer. Porque al hacerlo así, a pesar que tu programa no la tengo en la mano, debe salir el día de hoy, yo no tengo un confirmatorio de tu vida, si lo tengo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en esa actitud, infecten a un grupo de compañeros tuyos, donde uno puede ser de la tercera edad y ocasionarle un daño irreversible, que pueda acabar con la vida de esa persona. Entonces, creo que eso fue muy responsable de tu parte, tomar esa actitud, y eso sí puede cambiar sanciones no del tipo administrativo, sino sanciones del tipo legal. Porque yo como persona, yo digo, él tiene un virus o tiene cualquier tipo de infección, no es un paciente que tenga conocedores, que tenga un HIV, y se corte y estaría así. Yo creo que sería una responsabilidad de nosotros. Entonces, es lo que yo te digo, que ahí sí, hay cosas, hay puntuales que no deben volverse a repetir. No, 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 no. Para que vean, o sea, el nivel de conciencia en el mundo está grande. Mira, Eka Pérez, Franco, dice, ¿quieres seguir en parques y en la cinta costera? ¿Quieres seguir haciendo parking clandestinos? ¿Quieres seguir juntando a los vecinitos de tu hijo para que jueguen? ¿Eres joven y no te importa? ¿Tienes buena salud? Aquí tenemos una imagen de Italia, 620 muertes en 24 horas. ¿Qué es todo? Un récord. Sí, terrible. Y por cierto, que me están mandando una información aquí, para que la tomemos en cuenta, dice que el director de salud, Robert Biffel, admitió en el 2019 que algunos americanos murieron de gripe estacional en exámenes póstumos, dieron positivo el test de coronavirus. Estamos hablando de noviembre y diciembre de 2019. Pero fíjate, Trump decía, él dijo que es una gripecita, eso lo dijo el mes pasado. Dijo, es una gripe. Para el momento en que él dijo que era una gripe, ya habían muerto 69 de coronavirus en Estados Unidos y había 3.774 infectados. Hoy, en Estados Unidos, de Norteamérica, hay 22.708 infectados y ya van 279 muertos. Él decía, porque es arrogante y brutazo también. No, no es bruto. ¿Tú sabes lo que pasa con esto, don Carlos? El problema es que el rico no quiere perder dinero. Eso es verdad. No quiere perder dinero, eso es todo. Por ejemplo, hay un estúpido idiota que está declarando ahora mismo, hace unas horas, acaba de declarar en Chile, que no, que es lo que están. Es infectándose, este, 3 cada día, entonces que ellos no tienen por qué afectar la economía. O sea, cuando tú ves a un estúpido que pasa por encima, ve bien, por encima de la vida, el valor, el capital, coño, o sea, ¿qué tú te puedes esperar de Chile? Porque eso no puede ser ignorancia, Mario. No. A estas alturas no. No. A estas alturas no hay en el planeta quien no sepa el peligro que... Sí, pero nosotros lo vemos como brutazo, no son brutazo, papá, se obedecen al capital y listo. O sea, simplemente, y están tan congestionados, ese cerebro lo tienen tan congestionado de capital que no les importa el resto del mundo. Así es. Bueno, una de las cosas que debemos resaltar, ya tú lo decías al inicio del programa, que debemos darle gracias a Dios, definitivamente, de que está la revolución al frente en esta crisis. Sí. ¿Ok? Que no se titubeó en tomar las medidas que debían tomarse, por más drásticas que pudieran parecer al inicio. Como el editorial de Washington Post diciendo que reprimiendo a la gente, que no nos lo dejan salir. Por favor. Díganselo a la gente. Por favor, quiero ponerte el video. Dale, pongo. Porque ya el presidente le respondió, pero hay un resumen. Yo leí, yo leí el... Pero te repito, o sea, ellos están subestimando a la opinión pública mundial, oye, Juan. Así es. Están subestimando. Igual como subestimaron la ayuda de Cuba, han subestimado... Y subestiman a los venezolanos de oposición también, porque buena parte de venezolanos de oposición están de acuerdo con las medidas. Claro. Muchos dicen, yo no quiero nada con Maduro, pero hay que reconocer que... Pero hay que reconocer que hizo el trabajo. Claro que hizo lo que tenía que hacer. Vamos a ver este del editorial de Washington Post. Rueda. La vicepresidenta decía algo cierto. Yo les leí ahora en reunión privada el artículo completo que sacó como editorial hoy el Washington Post en Washington, D.C. Escrito supuestamente por el Consejo Editorial del Washington Post. Es una verdadera basura. Es un entramado de maldades, de odios, de malos propósitos, de malos sentimientos. Es una basura lo que escribió el Washington Post sobre Venezuela hoy. De verdad. Tiene la marca de Helio Abrams. Y su maldad contra Venezuela. Sus maquinaciones. Esta gente no cese en su campaña contra Venezuela. A pesar del coronavirus, y como el coronavirus está abatiendo a la humanidad. A pesar del grave problema que tiene los Estados Unidos con el coronavirus, gravísimo. Ellos insisten en atacar a Venezuela, en acosar a Venezuela, en agredir a Venezuela. Yo rechazo y repudio con todo el sentimiento nacionalista y humanista de un pueblo como el venezolano que está dando su batalla con nobleza, rechazo esta agresión y esta basura del Washington Post que ha sido publicado el día de hoy, 20 de marzo. Lo rechazo. Veamos ahora el análisis de Noam Chomsky, activista, filósofo, politólogo, lingüista sobre el coronavirus y sobre geopolítica mundial. ¿Qué es lo que podría estar pasando en este momento y aún en los medios de comunicación no trasciende la importancia, la valoración de la información económica en la palma de la mano? De acuerdo a Noam Chomsky, Estados Unidos necesitaba imperiosamente parar y retrasar la locomotora China para no perder su supremacía mundial económica y su papel de gendarme planetario. Por lo que la CIA, Bilderberg, Israel y demás poderes mundiales habrían acordado hacer estallar una guerra bacteriológica de baja intensidad propagando en territorio chino un virus de laboratorio, el COVID-19. Una guerra de baja intensidad porque el virus no afecta a los niños y jóvenes, mano de obra futura, y en cambio se ceba con las personas mayores, mano de obra inactiva. Nos hace pensar en la frase que habría dicho Christine Lagarde, que los ancianos vivían demasiado y eran un riesgo para la economía mundial. La estrategia estadounidense pasa por propagar el virus en la ciudad donde el gobierno chino tiene un laboratorio de investigación bacteriológica del coronavirus, SARS, MERS y Ébola. Así tiene la coartada perfecta para echar la culpa al gobierno chino sobre la hipótesis de un escape o accidente fortuito, a lo que se suma enero como mes estratégico. Se celebra el año nuevo chino. La propagación del virus apunta de lleno a producir una parálisis total al haber millones de desplazamientos y que afectarán a todos los sectores de la sociedad china. La estrategia de Washington no se limita a frenar a China. El siguiente país infectado de importancia es Irán, donde se suelta el virus letal para ser obligado a paralizar su economía, sociedad y que hubiese una posible respuesta de sus fuerzas armadas, sobre todo ante el riesgo militar que puede implementar contra Israel. El siguiente enemigo afectado de importancia es Europa, siempre muy hostil a Trump y a sus recetas económicas proteccionistas. Para ello inoculan el virus en la región de Lombardía, Italia, donde gobierna la Liga Norte de Salvini. Recordando que Salvini es un traidor a ojos de la inteligencia americana por apoyar a Putin en todos los foros internacionales y verse implicado en sobornos rusos. También Italia es escogida como país receptor del virus por entablar excelentes relaciones comerciales con China en una nueva ruta de la seda. La inteligencia estadounidense sabe que después de Italia, la Unión Europea sufriera un colapso económico global al verse paralizadas sus economías nacionales en su lucha contra el virus. De acuerdo a Chomsky, el esfuerzo titánico de Europa ante esta amenaza bacteriológica dará lugar a una debilidad frontal europea ante el Brexit británico, beneficiando al primer ministro Boris Johnson, el gran aliado inglés de la administración Trump. Una vez consumida la pandemia paralizadora del planeta, llegará a la segunda fase. Control total de la guerra bacteriológica al poseer desde el primer momento la vacuna global del COVID-19 desde su producción en laboratorios estadounidenses. Luego de la dispersión y caos sanitario mundial, llegará el orden capitalista nuevamente. Así reseteadas las economías nacionales. El nuevo valor en alza se llamará Industria Química USA, que a su antojo venderá patentes a países amigos y al contrario, bloqueo farmacéutico a países enemigos, debilitándolos aún más, si cabe opresionando a gobiernos hostiles a cambio de las vacunas salvadoras. Tercera fase, implementación del nuevo orden mundial con el cambio de las relaciones entre países, desaparición de la Unión Europea, desaparición de enemigos potenciales como Irán, Corea del Norte, Venezuela, entre otros, debilitamiento de China continental y Rusia, nuevo patio trasero, Estados Unidos en Latinoamérica, globalización planetaria alrededor de la nueva USA y su poder onímodo. Fíjense, vean, yo voy a tener una valoración primero, después tú, lo voy a tener tanto, como decía Chávez, ¿verdad? Lo local no es lo local nada más, es lo regional. Lo regional no es lo regional nada más, es el país. Y el país no es nada más, lo país es lo internacional, es el mundo, ¿ok? Todo está... Enlazado. Enlazado. Ve bien. Primero, y esto se lo digo, yo lo digo convencido, entre, en una guerra financiera entre China y Estados Unidos, ahora mismo, porque repito, el que comete el error, escupió para arriba. Y le está cayendo ahora mismo en Estados Unidos. En una guerra comercial entre China y Estados Unidos, Estados Unidos tienen todas las que perder. Primero, ya lo he explicado a una chinita que puse hace, cuando comenzó el tema del coronavirus, que ella estaba haciendo una alerta sobre la xenofobia y el ataque a... a... al virus, ¿no? El combate que había en Wuhan. Y dice que la cultura del chino es muy diferente a la norteamericana, es una cultura de colectivo, de colectivo. Y es una cultura de... de ir avanzando siempre en beneficio de la comunidad. A ver si me explico con esto. Mira, disculpa, me interrumpo, me disculpa. Eso es tan así, que hace, no recuerdo cuántos años, hubo un terremoto enorme en China, yo recuerdo. Murió mucha gente. Y nunca se me olvidará un gesto de un mendigo que entregó todo lo que le habían dado en el día para ayudar a la gente que estaba afectada. O sea, lo que le habían dado, como un mendigo, se lo entregó para que se... Ahora, China demuestra, con el... con la cuarentena que se tiró, ella misma, que se cerró, que dicho sea de paso, ahora va a una fase de cerrarse para que no le vuelvan a traer el virus. Porque, como dice China, ustedes tienen que empezar... Ustedes han cometido errores, y yo no puedo dejar abiertas fronteras para que me entre otra vez el virus. Fíjate lo que tú decías hace rato. ¿Tú sabes qué es lo que está afectando la economía de China? Las medidas que toma China para que eso no siga extendiendo. A ellos no les importa que esté afectando su economía, pero salva a la gente. Salva a la gente. Eso no va a ocurrir en Estados Unidos, camarada. Ah, no, para mí. En Estados Unidos... ¿Qué no está ocurriendo? En Estados Unidos va a haber una implosión desde el pueblo, una implosión social que va a responderle a todos aquellos que les está importando una mierda al pueblo norteamericano. Esa es la grandísima diferencia entre ambas naciones. O sea, al que le interese el capital nada más, por encima del valor de la vida, obviamente, al final, se va a tener que enfrentar con una corriente que ha ido creciendo dentro de Estados Unidos, una corriente que es adversa a eso, porque es inhumano. Es inhumano. O sea, tú no puedes agarrar y irte a hacer un tratamiento, por amor de Dios, y quedas endeudado para 10 años, 35 mil dólares, 40 mil dólares. O sea, tú no puedes pensar en eso. Yo recuerdo la película Circo, que sería bueno pasarla ahora mismo, en estos días, de este... Oye, el cineasta este que es loco, el gordo. Ah, ¿de Michael Moore? De Michael Moore. En donde él dice que una persona que se cortó con una sierra a los dos dedos tuvo que escoger cuál de los dos dedos era el más barato para poderse ponerle el otro dedo. Bueno, ¿por qué? Porque era más barato. Y él fue a Cuba y llevó gente a Cuba que fue tratada en la Mejeira, en La Habana. Así es. En la Mejeira. Gente que eran sobrevivientes del 11 de septiembre, por cuestión pulmonar. Ve bien, que esas son otras cosas que no se dicen. Eso por un lado. Segundo, y ya nos vamos para lo local. ¿Ustedes saben el tremendo sistema que nosotros tenemos ahora mismo con el carnet de la patria? La capacidad que tenemos nosotros en este momento de decirle a todo aquel que tenga el carnet de la patria, vaya, métase en internet y responda un test que tenemos allí. ¿Para qué? Para poder detectar posibles casos. Así es. ¿Usted acuerda que decía, no, que esas medidas son de control de la población, por hambre, por eso? No. No, todo lo contrario. Todo eso que armó el presidente Nicolás Maduro, CLAP, carnet de la patria, todo ese sistema en este momento está... Está demostrando la importancia que... Está demostrando la utilidad. Claro. La utilidad. ¿Y tú te acuerdas que incluso se habló de empezar a cancelarse y todo a través del carnet de la patria? Sí. Quería hacer una observación. Se lo voy a pedir, por favor. Yo... Yo soy un estudioso humilde de los semióticos, ¿saben? Claro. Y yo le pediría a Jorge, al Estado, pues, que no haga esto. Fíjense. Yo sé que esta es una forma de enseñar dónde están los afectados del coronavirus. Pero cuando nosotros, por ejemplo, ponemos aquí en Apure 2, pero estamos señalando todo el estado en rojo, ¿ves? Lo vamos a ver aquí. Todo el estado en rojo. Estamos creando alarma, ¿ves? Esa es una forma de magnificar algo. Y no está magnificado. Tenemos 26 en Miranda, pero colocamos todo el estado en rojo. Colocamos el estado en rojo en Ansuática, cuando son dos nada más en Ansuática. Y colocamos uno en Monaga, pero colocamos el color rojo. Y eso lo están aprovechando. Lo están aprovechando por las redes. El enemigo. Ahora mismo me mandaron un audio que no vale ni siquiera la pena escucharlo. Pero, porque es lo mismo, atacando a los trabajadores de salud, a esos héroes que están en este momento en hospitales, enfermeros, doctores, que salen por su pueblo. Vamos a ponerlo de esta manera. Que haya gente ahí que no se afecta al gobierno, es verdad. Pero es un venezolano. Pero es un venezolano el que está enfermo y salen a trabajar, hermano. Así es. ¿Entienden? Y dice, con esto, con esto semiótico, esto que le están poniendo, semiótico, estos casos. Se lo ponen, ustedes agarran y ven, por ejemplo, en Falcón. ¿Cuántos son en Falcón? Vamos a ponerlo. En Falcón son dos personas nada más. Ven, aquí está, dos personas. Pero cuando tú ves el mapa, está todo en rojo. Tenemos que hacer un... O sea, vamos a ponerlo por listica, pues. No importa, pero colocar ese... Eso, cuando tú agarras y pones a Venezuela así, ve bien. Cuando tú pones a Venezuela así, que dicho sea paciente, que no lo están poniendo... No están poniendo el exequivo. El exequivo es nuestro. Hay que ponerlo. ¿Eh? El exequivo es nuestro. Eso es fundamental. Hay que ponerlo. Ajá. Pero cuando tú los pones así, entonces tú ves como que lo verde, que es lo que se ha salvado, pues, de tener un infectado. Si es que territorializamos a los pacientes, resulta que al final lo que vemos... Coño, nos están cubriendo toda Venezuela. No, no, ya voy. Nosotros llevamos una lucha perfecta, ¿saben? De trabajo. El presidente dijo, aquí no duerme nadie y nadie está durmiendo. Todo el mundo está pendiente. Pero hay mensajes semióticos que está utilizando el ocio de estas mierdas que llaman oposición. Que se la pasan grabando un video. Porque así como ustedes van a ver un video aquí del humor en tiempos de... Ah, de crisis. De... De... De coronavirus. De coronavirus. ¿Eh? También tú los ves como un... Como los locos, los disociados, se ponen a grabar un video, un audio en contra de... No, porque los médicos no están yendo y están huyendo y tienen miedo. No, no, no. No, nosotros tenemos... Nuestro pueblo sabe. Y usted lo puede ver en la noche. Mire, el que anda uno de noche que anda permisado, pues yo soy comunicador. Claro. Y usted ve cómo están cumpliendo. Y no es por miedo, ¿saben? Por disciplina y conciencia. Sí. Disciplina y conciencia. Eso no lo puede entender un disociado. No lo puede entender. Hay dos cosas que quiero también aprovechar, Mario, para resaltar. La primera es un llamado a nuestro pueblo también, a que no se desespere. Sí. Yo hoy salí a comprar algunas cosas para la casa, para la comida, y vi que la gente estaba comprando desesperada. No. Señores, eso aquí no ha variado. O sea, el sistema de alimentación, el sistema de distribución de alimentos se mantiene. O sea, el Estado garantiza eso. Además que corre riesgo. Claro, compre lo que usted necesita, no tiene que salir como loco, como si el mundo se va a acabar. Y la otra cosa es que, partiendo de esa conducta de desespero, se están aprovechando los comerciantes, hermano. Claro. Y están subiendo los precios a lo loco, pues. Sí. ¿Me entiendes? O sea, eso es una conducta propia, por cierto, del capitalismo. Sí. O sea, cuando... Esa es una de las cosas que nosotros hemos debatido bastante, incluso aquí en este programa. Y para eso nosotros tenemos desplegado milicia, tenemos desplegado toda la FAN. Hay que ser más severo con eso, más cuidadoso, porque eso... Están abusando, pues. Sin lugar a dudas están abusando con eso. No, yo lo dije aquí en el programa pasado. Un kilo de limón, dos millones de bolívares. A mí, lo que pasa es que no agarran a uno el atestado, ¿eh? Sí. Porque si uno se para y vienen a decirme que un kilo de limón cuesta dos millones de bolívares, yo les desarmo la vaina esa. Claro. Fíjate, Mario. Quiero aprovechar, porque no quiero dejar pasar esta oportunidad. Lo que hablábamos de Estados Unidos, ahorita volvemos otra vez al tema nacional. Pero quiero terminar unas cifras que tengo aquí de Estados Unidos. Solo 30 millones de personas en Estados Unidos, no menos de 30 millones de personas en Estados Unidos, no poseen ningún tipo de seguro médico. Nunca van a un médico, pues. Por lo costoso, porque definitivamente no tienen cómo hacerlo. 30 millones. Vamos a soslayar el resto. Porque 40 millones, 30 millones y 40 millones más solo acceden a planes deficientes de seguros. Que son tan elevados que ellos solamente eligen el que le pueda servir por el momento en que se esté muriendo. Pero esos 30 millones que jamás han visto un médico. Imagínate, que a esos 30 millones le dé coronavirus, ¿no? 30 millones. Y como te acabo de demostrar anteriormente, que en el sistema público de salud de Estados Unidos solo habían 79 laboratorios que podían detectar el virus. Porque la mayoría del sistema de salud en Estados Unidos es privado. Y el que quiera... No, no, es que no hay público. El que hay es de caridad y es muy marginal, o sea, no... Muy deficiente. Muy deficiente, ¿no? Y el que quiera atenderse es privado. Generalmente los que atienden son iglesias, son pastores. Así es. Que atienden por caridad. Pero eso es una, ¿qué te digo? Una olla de sopa. Así es. Bueno, y volviendo al tema nacional. Fíjate que en lo que va de cuarentena, o sea, se han registrado, como ya tú dijiste, hasta el sol de hoy 70 casos detectados, ¿ok? Si vemos la curva de crecimiento en Venezuela, es infinitamente menor que prácticamente en todo el continente. Claro. Fíjate, yo me enteré hoy que en una isla del Caribe, donde yo fui embajador en Barbados, en 24 horas pasaron de dos casos, de dos casos detectados a 14 casos, ¿ok? En 24 horas. Vieron 12 de un solo tanganazo. No están tomando las medidas en el resto de los países, ¿vale? Es impresionante que los gobiernos están, como tú dices, protegiendo el capital, protegiendo sus finanzas, antes de proteger al ser humano. Y eso es, y caemos nuevamente en lo que te decía inicialmente, la conducta de la derecha. La derecha en la economía es primero que el ser humano. El ser humano es... Lo de Colombia es terrible. La ministra de Interior y la vicepresidenta salieron prácticamente... No hay nada de loco. Si no, nosotros no tenemos que cerrar nada, porque entonces eso va a afectar la economía. Bueno, señor Mario, y la debilidad que hay ahorita en la economía mundial, que se evidencie con este coronavirus porque afectó a China, que es una de las grandes potencias económicas del mundo, y ha afectado económicamente al mundo entero, que han caído las bolsas de valor, que ha caído... Bueno, en fin. Esa debilidad, que es una debilidad intrínseca del capitalismo, te dice que si no resolvemos ese problema de la distribución de las riquezas, no solo en los seres humanos, sino en los estados, en los países, bueno, la mayoría de los países del mundo están sujetos a perecer ante los caprichos de los países poderosos del capital. Y fíjate, te voy a dar un gatito. Hace 200 años, Mario, los países más ricos eran tres veces más ricos que los países pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricos que los países pobres. Hoy son 80 veces más ricos que los países pobres. Eso te dice a ti, que el capitalismo no solo empobrece a la mayoría de las personas del mundo, empobrece a los países también. Eso hay que revisarlo. Y revisar eso pasa, Mario, definitivamente. Aquí hago por revisar las teorías económicas, por revisar las leyes económicas a quienes favorecen. ¿Hasta cuándo no nos vamos a dar cuenta que las leyes económicas, las teorías económicas no son inocuas, no son neutrales? Favorecen un sistema socioeconómico y protegen una clase política. Tenemos que darnos cuenta, revisar eso también. Porque esto que está ocurriendo hoy en el mundo, que deja en claro, como te decía antes, los valores en los sistemas, los valores en las ideologías, los valores que sostienen las ideologías, también esos valores que sostienen esa ideología son los mismos valores que sostienen esas leyes y esas teorías económicas que son las que hacen que esa distribución tan perversa de la riqueza en el mundo. Quiero decirles algo. ¿Cómo el capital se va a proteger en un evento de pandemia? ¿Quieren verlo? Esto es en San Diego. San Diego, California. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Pónganse por este lado. San Diego, California, camarada. Miren. ¿Sabe qué es eso que va ahí? Ahí. Son carros de combate. Que están siendo, lo pongo de nuevo, trasladados para defender al Estado, defender a los ricos, de una posible conmoción social. Esto está pasando ahora mismo, hoy en la tarde, en San Diego, California. ¿Y cómo no hubo una conmoción social en este país? Aquí viene, mira. Vamos a poner esta otra. En fuerte Lauderdale. Lauderdale. Miren. Ahí tiene, pues. Y no son vehiculitos militares, porque son tanques. Miren. Esto está pasando en Estados Unidos. Ellos... Hay algo que yo le dije el otro día a Paula Clasco, ¿sabe? A una... A mi camarada Paula Clasco, ¿no? En un Twitter que ella puso. Yo le dije que el imperialismo y el capitalismo, sobre todo el imperialismo, en este caso Donald Trump, tienen un temor terrible a una conmoción social dentro de Estados Unidos. Porque saben, yo no sé quién incluso para finales del año pasado hablaba de la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. La conmoción social... De un despertar. Y la única forma que tiene el capital para defenderse es con cañones. Bueno, siempre lo han hecho. Es con cañones, más nada. ¿Cómo no se le hago a los amatales? Y quienes van a salir... ¿Tú te acuerdas cuando el caso de Catrina, camarada? Claro. George Bush respondió a Catrina, después de tres, cuatro días, familias completas montadas encima de los techos. Claro, porque era la zona de los afrodescendientes. Porque era la zona de los afrodescendientes. Así es. Igualito está pasando con esto. Ellos no reaccionaron. Piden, ve bien, piden una inyección de dinero ¿y a quién se le entregaron? ¿A la bolsa? Así es. No se le entregaron. No se le entregaron a los bolsas. A los bolsas, sí. Se le entregaron a la bolsa de Nueva York para recuperar la bolsa. Sí. No para comprar medicamentos, para comprar test, para hacerle a los norteamericanos. No. De hecho, los primeros kits de test que se utilizaban en Estados Unidos eran defectuosos. No, me digas. Sí, eran defectuosos. Después te paso esa información. Fíjate, Mario. ¿Cómo no va a haber una conmoción social? ¿Cómo no está a punto de una conmoción social en Estados Unidos? Si, como te acabo de decir, si 30 millones no tienen asistencia médica de ninguna naturaleza, 40 millones, y ya estamos hablando de 70 millones, 40 millones tienen una muy mala asistencia de salud. Bueno, si se extiende el coronavirus, ese sentido, que se va a dar cuenta que van a morir como que se lo van a tener que quemar en la calle, por supuesto, y tienen que salir a la calle a... Y no son los gatos, estamos hablando de 70 millones de seres humanos que están en franco peligro en Estados Unidos, sin ningún tipo de... Prácticamente sin ningún tipo de protección a su salud. Ya, oye, vamos a pasar un videíto de Ina Finogenova. Ok. Coronavirus. Pero hace una disección. Sí. Yo te he enamorado de Ina. Rueda. La crisis mundial provocada por el coronavirus no ha hecho sino comenzar, pero ya nos deja una buena cantidad de lecciones aprendidas y otras muchas por aprender. Porque no es que empezáramos con muy buen pie, que digamos. Cuando la epidemia al interior de China ya estaba muy extendida, las medidas de choque que implementó Pekín inicialmente fueron saludadas como un mal necesario que los chinos debían afrontar estoicamente. Claro, algunos ya se frotaban las manos en silencio por el inminente debilitamiento económico y comercial de su principal rival. El timing of the outbreak was a double whammy for China's economy. The country was in the midst of an ongoing trade war with the United States that was already slowing down growth. So I think it will help to accelerate the return of jobs to North America. Pero cuando el turno de aplicar medidas parecidas les llegó a otros, la cosa cambió. ¿Cuánto dijiste que se contraerá la economía si tomamos medidas restrictivas? Mmm. Mmm. Ya veo. ¿Para tanto? Mmm. ¿Y qué era lo que pasaba si no las tomamos? Ah, verdad. Morirán decenas de miles de personas como mínimo. Entiendo, sí. Qué pena. Y casi todos viejitos, dices. Mmm. Interesante. Bueno, pero vivir 70 u 80 años está bastante bien, ¿no? Digo yo. Al contrario de lo que dice el dicho, fueron pocos los que pusieron sus bardas en remojo cuando vieron las del vecino arder. En España, por ejemplo, a pesar de la situación desbordada en Italia, se dilataron medidas por temor a su impacto para terminar adoptando esas mismas medidas pero semanas más tarde. Merkel anunció que no era necesario cerrar fronteras y poco después Alemania comenzó a cerrarlas. También la Unión Europea como bloque. Reino Unido dijo inicialmente que no haría absolutamente nada para a los días anunciar que pronto aislará en sus hogares a los mayores de 70 años. Es decir, unos 10 millones de personas. Similares disposiciones se han ido adoptando en decenas de países. Cuando vean este video, seguro que ya muchos otros habrán implementado medidas drásticas. Pero al principio, el común denominador en las naciones fue limitarse a cruzar los dedos esperando que la ola se extinguiera antes de traspasar sus fronteras, como un dominó en el que cada ficha mira de reojo a la anterior a ver si con suerte no cae. Claro, el costo económico ante todo, ya se sabe. Peor aún, además del costo económico existe otro factor al que muchos temen casi tanto o más, el costo político interno. Algo por lo que en China no tienen que preocuparse, claro o no tanto. Pero muchos gobiernos occidentales dilataron medidas por temor a que fueran utilizadas por sus rivales políticos, quedando así atrapados en una encrucijada inmovilizadora. Si tomo medidas restrictivas y resulta que al final el virus no era para tanto, medios y partidos opositores me acusarán de arruinar la economía. Si no las tomo y la situación de salud se vuelve grave, dirían que fue por no tomar medidas restrictivas. Algunos, por quedarse dudando entre cuál de esos dos disgustos era menos malo, ahora tienen que lidiar con ambos. Pero al mismo tiempo que sin predicar con el ejemplo algunos esperaban de China resultados contra la propagación, también les lanzaban feroces críticas por sus medidas restrictivas, que eran señaladas de dictatoriales. Imagínate una película en la que de repente ciento y pico millones de personas no puedan salir de casa un mes, ¿no? Esto nos parecería una locura, ¿no? Claro, pero esto está pasando ahora. Claro, esto está pasando. ¿Y en qué sistema está pasando? Está pasando en un mundo autocrático, que es China. Es decir, no es una democracia. El premio al doble rasero se lo llevó esta dupla de tweets de New York Times. En el primero criticaban a China por poner a millones de personas en cuarentena con gran costo para las libertades individuales. En el otro halagaban a Italia por poner a millones de personas en cuarentena arriesgando valientemente su economía por el bien común. Chinos represores frente a italianos sacrificados por los demás por exactamente las mismas medidas. Y lo peor, no es que ambos tweets con sus correspondientes artículos fueran escritos con días o semanas de distancia y en ese tiempo cambiaran de opinión sobre este tipo de medidas. No, los tweets fueron lanzados con 20 minutos de diferencia. Más que a doble vara de medir se parece a usar un telescopio y un microscopio para observar un mismo fenómeno. Pero algunos quieren aprovechar la ocasión para señalarla como la culpable de todo lo que es tan infundado como culpar a África del ébola o Estados Unidos por el SIDA debido a que allí se vivieron en los primeros casos. La falta de coordinación entre naciones para lograr encontrar una vacuna es otro de los puntos bajos de esta crisis. Ya no solo es que no se esté realizando un trabajo conjunto y coordinado entre naciones o empresas, es que encima en algunos casos el asunto de la vacuna termina siendo motivo de enfrentamiento. El gobierno de Alemania acusó recientemente a Estados Unidos de querer comprar los derechos de una posible vacuna que desarrolla un laboratorio alemán aunque posteriormente hubo varios desmentidos al respecto. En medio de esta emergencia mundial la pelea es por quién consigue la vacuna antes que los demás en lugar de cómo junto a los demás la conseguimos antes. Después de todo tal vez esta pandemia sea lo que nos merecemos como especie. Pero no todos son lecciones por aprender las que nos deja el coronavirus. Y si es cierto que se aprende más en las crisis esta pandemia es una oportunidad única. De grandes pandemias históricas surgieron los insecticidas, las vacunas, los hospitales especializados y el sistema moderno de alcantarillado entre otros avances. La incertidumbre, el desamparo, el confinamiento, incluso la falta de insumos básicos ha acercado el drama que viven millones de personas cada día en todo el mundo a poblaciones que jamás habrían imaginado que vivirían algo ni remotamente parecido. Y a pesar de las enormes diferencias no es lo mismo estar encerrado en tu casa que en un campo de refugiados, no saber si mañana llegará papel higiénico al supermercado que no saber si mañana comerás, no poder desplazarte en coche a la playa el fin de semana que no saber si tu bote se hundirá antes de llegar a la costa, esta emergencia mundial quizá podría elevar algo los niveles de empatía en segmentos de la ciudadanía bastante necesitados de ella. El panorama post pandemia no es por supuesto nada alentador en el plano económico. Reavivar una economía global que ya venía en franca decadencia tendrá un gran costo y la pregunta que ya muchos se hacen es cómo se va a pagar la factura. Y sobre todo ¿quién? Porque el dogma que se impone habitualmente tras una gran contracción en la economía es la aparición de grandes recortes públicos para sanear la economía, despedir funcionarios, reducir presupuestos, eliminar instituciones, etc. Pero esta vez no va a ser tan fácil porque entre las lecciones que algunos están interiorizando, en casos puntuales de manera hasta sorprendente por cierto, está la de que hay ciertos temas básicos que no se pueden dejar flotando a la deriva. Hoy lo reconoce hasta el propio Emmanuel Macron, un presidente con bastantes recortes en su haber durante su gestión. Ce que révèle d'ores y déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans conditions de revenus, de parcours ou de profession, notre état-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il y des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Les systèmes de santé públicos devrían salir fortalecidos de esta situación. Ningún seguro, ni multimillonario, ni grupo de millonarios, ni mega iniciativa filantrópica puede hacer frente a pandemias. Es otra vez dinero público lo que se está inyectando en la economía para intentar paliar los efectos del virus ante el hundimiento generalizado de las bolsas. Y los países y las instituciones deben estar preparados para este tipo de situaciones de salud a nivel mundial en todo momento. Porque volverán. Eso es algo seguro en un mundo globalizado, tal y como señalan todos los expertos, entre ellos los mismos que vaticinaron una pandemia como la actual hace cinco años. Y las opciones del tipo sálvese quien pueda, por lo visto, solo funcionan cuando la gente no necesita salvarse de nada. Así que pase lo que pase y dure lo que dure esta crisis, la única certeza es que el mundo después del coronavirus ya no será el mismo. Pero, ¿será mejor o peor? Pues dependerá de las lecciones que hayamos sido capaces de aprender. Me emocioné, de verdad que me emocioné escuchando a Macron. ¿Ese era Macron o un doble Macron? Yo no sé. Porque el Macron que yo conozco jamás hubiese hablado de ese estado de bienestar y de esa filantropía que se le salió de repente. es que no solo el capital, los capitalistas son cobardes. Sí, sí. Son cobardes. Ante la amenaza saltan para donde sea. ¿Ok? Eso hubiese dicho, mira, si le hubiese apretado un poquito más la presión social por lo que está pasando en su país, yo soy marxista. De broma, él viene diciendo que es marxista. Es impresionante como la derecha es cobarde. Y no tienen escrúpulos para cambiar de discurso. Para nada. En cualquier momento... Y hay una cosa que tú no me has opinado. Si vuelves a toser, me tapo, ¿no? No, no, espérate, espérate, que te lo tengo así para poder toser así, no vaya a ser que me... Repito, Rabel, no te preocupes, no es coronavirus. Este... ¿Y qué te pareció lo de Almagro, chico? ¿Tú sabes que Almagro la veía aquella que lo visitó Pompeo casi que... Casi que ovuló. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí. De verdad, de verdad. Él veía y hacía a Pompeo como el dios de sus... ¿Cómo te digo? Como cuando uno ve una novia o una cosa así. Veía a Pompeo así. Y le hacían los ojitos así. Y le salió electo, ¿vale? No, pero ¿sabes qué? Yo no sé si es... Yo no creía en los milagros, te lo juro. Y me recordó fue el camarógrafo, coño, ¿te no vas a hablar de Almagro? Se me había olvidado de Almagro. Imagínate lo importante que era Almagro. Yo no creía en los milagros. Mario, yo no creía que los milagros existían así tan... O que uno podía verlo tan cerca, pues. Almagro gana con 23 votos, ¿no? Pero resulta que dentro de esos 23 votos está el de Venezuela y nosotros nos salimos de ese organismo hace tiempo ya. O sea, nosotros votamos. Ahí, como diría un amigo mío, ahí votó un muerto. Estos carrizos hicieron su voto para no ser como el que hacían el mejor estilo adeco. Votaban los muertos. O sea, Venezuela votó y a favor de Almagro, que es lo peor. Ese es el colmo del descaro. Eso es lo que dice claramente que ese organismo no tiene ninguna razón de seguir asistiendo. Por lo menos hubo 10 votos dignos. 10 gobiernos dignos. ¿Ok? Porque no podemos hablar de los pueblos que están detrás de los gobiernos que votaron a favor de Almagro. Estamos hablando de 10, de 23, de 22, porque Venezuela evidentemente no estaba allí. No sé cómo hizo para votar. ¿Aprendimos la elección? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros, yo pienso que... ¿Cómo salimos nosotros aquí? De la votación del loco este. ¿A qué te refieres? A la votación... No, no, nosotros. ¿Cómo salimos de esta crisis? Del tema de esta crisis. Pero es que nosotros no solo hemos aprendido... O esto no es que... No solo nos está enseñando una lección. Venezuela ha venido aprendiendo lecciones desde el ataque feroz que nos tienen desde hace... Como te dije, hace más de un lustro, hace más de 5 años, atacando al pueblo venezolano, tratando de arrodillarlo por hambre, tratando de arrodillarnos por carencias médicas, afectando no solo nuestra economía, sino afectando la tranquilidad del venezolano, afectando la psiquis del venezolano, al punto que lograron que muchos venezolanos salieran de su país despavorido creyendo que iban a buscar, que iban a conseguir un oasis en otros países y están pasando más trabajo que el carrizo. Nosotros somos el país, me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, somos el país mejor preparados para enfrentar esa crisis en este continente. Somos el país mejor preparado. Fíjate, en este... Otro dato que te voy a pasar, que te lo anoté por aquí, en este mare magnum económico que se ha venido dando, en Brasil subió el dólar, o sea, el tipo de cambio con el dólar un 15%, en Chile un 10%, en Colombia un 9%, en México un 6%, en Argentina un 4%. Y en esos países se desesperaron con esas variaciones del tipo de cambio. Nos ha importado nosotros la variación del tipo de cambio. Nos han dado tanto golpe con la variación del tipo de cambio que nosotros ya ni lo sentimos, ni nos importa. De alguna u otra manera ni nos importa. Al punto que aquí cayó el precio del dólar recientemente y los precios subieron una barbaridad. Y el pueblo ha seguido resistiendo y seguirá resistiendo. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué es lo que vamos a aprender definitivamente? Yo pienso que es la mayor enseñanza que nos va a dejar esta crisis mundial a nosotros los venezolanos. Es la necesidad de la solidaridad. Que la solidaridad es una necesidad. No es una necedad, es una necesidad. Que quienes hablamos de solidaridad que es la prédica o es el estribillo del socialista. Hablar de solidaridad de vamos a salvarnos todos. Nos salvamos todos y cuando nos salvamos todos me salvo yo. Esa es una de las enseñanzas que estoy seguro y ya se está viendo aquí en Venezuela ya se está viendo que desde las crisis anteriores que se han reflejado fundamentalmente en lo económico donde la gente con muchas carencias intercambia sus bienes en las casas con el vecino que el vecino está embromado y dice oye dale, dale, dale. Aun cuando también a uno le ha hecho falta o al vecino le hace falta. El venezolano definitivamente es un ser especial. Nosotros los venezolanos somos seres especiales. En esta etapa de la historia del mundo quizás 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 seamos el país mayor atacado con mayor nivel de ataque del imperio norteamericano. porque quizás muchos no se han dado cuenta pero nosotros somos la joya de la corona desde el punto de vista energético. En esa batalla que hay entre esos colosos China Rusia Estados Unidos Venezuela representa la inclinación de la balanza energética. Del lado que estemos nosotros se inclina la balanza energética y de qué viven los países de energía y fundamentalmente energía fósil. ¿Entiendes? Y Estados Unidos ha hecho lo indecible para doblegarnos para doblegarnos no al gobierno para arrodillar a un pueblo completo. ¿Ok? Y no ha podido Mario y no ha podido ¿Ok? No han podido esos que soy gringo haciendo todo lo que le da la gana menos no ha podido un virus eso estoy seguro y diremos como diría Bolívar si los virus se oponen lucharemos contra ellos y haremos que no obedezcan. Vamos a tú sabes también que hay un a veces no lo hablan tanto ¿no? Y pero estas crisis también nos sale el venezolano ¿no? El chanceador Ah no, no eso sí somos nosotros Mira antes que tú vaya a pasar la cuestión si nos ponen y deberíamos hacerlo podemos recopilar todos esos memes los chistes que son por demás buenos El que yo te envío ahorita el video yo te envío ahorita no cree que lo haya pasado No, no, no no, no no lo puedo pasar Pero es demasiado bueno No lo puedo pasar pero es buenísimo No tú sabes que dentro de la una de las particularidades que tiene la resiliencia es que tú también abonas a tu tranquilidad con con la risa con la con la broma dentro de la adversidad tú bromeas Pero nosotros nos reímos de todo Sí, nos reímos de todo nosotros los venezolanos en los peores momentos nos burlamos de ese peor momento Inventamos Yo quiero pasar un video que es algo así como el humor en en tiempos de coronavirus en tiempos de coronavirus en tiempos excepcionales ¿no? Quiero pasar ese video Por favor ruédalo Se dieron cuenta que hoy Guaidó no salió de su casa Respetó la cuarentena ordenada por Maduro Soy pa' ti mardito coronavirus cogiste un camino equivocado somos dominicanos sí tenemos sol y también brugal Entra cobarde entra abrugalazo te vamos a sacar de aquí Cobrón me lo digo ven lovey a a a a a a a a a ¡Papá, papá, papá! ¡Oh, no hay miedo! ¡Oh, no hay miedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, eh, eh! ¿Pero dónde vas? estoy hasta la clica de estar aquí me voy a tomar algo a la cocina en 20 minutos vuelvo yo voy a quedar los muertos ya de los que no me hace caso como no salga de la playa en cero coma me voy a poner con el y a pisotear o hasta me cago en vuestra puta madre mancha de sinvergüenza que soy uno sinvergüenza y a ti a ti y a las tetas gordas y 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 Como una bola me estoy poniendo en casa, como una bola de celulitis y de grasa, todo el día yendo a la nevera a ver qué pasa, como una bola. Madre mía, madre mía. Y estamos con el tercer día de la cuarentena. Como pasan los 15 días, no quepo la puerta. Válgame el señor. Buenas, este video no es complicado. Es para todo aquel que no ha entendido cómo quedarse en su casa. Mira, esta es tu casa y esta es la puerta de tu casa. La puerta sirve para salir o entrar a tu casa, normalmente utilizando esta vaina. Si tú trabajas en un hospital, eres doctor, policía o lo que sea que ayude a controlar este problema del coronavirus en que estamos metidos, utilizas esto para salir de tu casa a trabajar. Si tú no eres ninguno de estos personajes y solo quieres salir porque no estás haciendo nada, entonces deja eso cerrado y asegúrate que estés cerrada, pero contigo adentro de la casa. Esto lo tienes que hacer por dos razones. Primero, no estás haciendo un gran favor a todos, incluyendo a tu abuela. Y segundo, igual vas a seguir aburrido y muerto. Gracias. ¿Entendiste? Se lo dijo el chombo. ¿Sabes qué? William McCabe me ha mandado uno... Ve bien este. Este es bien bueno, este es bien bueno. Ve bien. Acércate aquí, acércate aquí. Mira ahí. Ya voy. Aquí está. Cose, 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 cose. Cose, 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 cose. Calei, 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 calei. Cuarto día ya con la mascota Haciendo la cocaracha Tú sabes que ahorita Ahorita me acaba de creer un pana Y que yo estoy como el perrito que salió primero Que tú estás haciendo y yo estoy así ¿Tú qué estás haciendo y yo estoy así? Marcos, Marcos Marcos Torres Mira, quiero Decirles algo, ¿no? Porque por ahí se está diciendo que en Táchira Hay casos de coronavirus Aquí tiene, ahorita lo acaba de recibir Freddy Bernal El protector del Táchira Vamos a ver Muy buenas noches, les habla Freddy Bernal Son las 8 y 5 de la noche De hoy, sábado 21 de marzo Ante una ola de rumores Que pretenden crear Un falso positivo Señalando que hay un caso de coronavirus En el estado de Táchira Quiero desmentir Y afirmar Oficialmente Que hasta este momento No hay ningún caso Comprobado De coronavirus en toda la jurisdicción Solo quiero pedir Que sigamos acatando Las restricciones Que en materia de seguridad y salud Ha girado el presidente Nicolás Maduro Y no tengo la menor duda Que con la confianza en Dios La fe Y el trabajo De cada venezolano Vamos a salir adelante Y vamos a vencer Esta pandemia Muy buenas noches Bueno ya Resuelto Porque es que Los rumores están corriendo Por todos lados Yo voy a ser así Están diciendo que no hay médicos En los hospitales Es mentira Están diciendo que no hay Enfermeros en los hospitales Y es mentira O sea Dame tu opinión Del humor No, no, buenísimo No, porque ahorita Le damos entre otra cosa Ajá Bueno y eso Nosotros los venezolanos Eso siempre nos ha caracterizado El humor De todos sacamos una broma Y Y sabe que Muchos han dicho Que eso es parte De lo que O una de las razones Por la cual los gringos No nos entienden Y no han podido pegar una Con nosotros Que nos burlamos De cuanta broma De cuanta maldad Ellos nos hacen Nosotros terminamos Burlándonos de eso Fíjate Mario Este Sobre el tema Que tú acabas de mencionar De los rumores Esa es otra cosa Que también tenemos que cuidarnos Pero también También pienso Que ya nos hemos ido Curando de eso ¿No? De los rumores falsos Ya veo que la gente Toda vez que llega un mensaje De esos raros Que ponen a uno Como a temblar La gente empieza a buscar Bueno ajá pero cual es la fuente Eso es lo primero que te pones Ajá pero donde salió eso Sí Ok Y eso es interesante Porque es una de las cosas Que hemos aprendido En este trayecto De lucha que tenemos Desde que Estados Unidos Decidió Derribar Sacarnos pues Del juego político A todos los chavistas Hemos aprendido Hemos aprendido No hemos vuelto Expertos en semiología Como tú En economía En economía En política Y en ¿Cómo se llama? Y en guerra psicológica Sin lugar a dudas La gente La gente Cada vez más Detecta pues Olfatea Cuando hay un Una noticia falsa Vamos a ver ahora Lo que es el El amor y el consuelo En estado de En estado de De conmoción En estado de Decepción Ah vale Este ¿Tú sabes lo bonito de esto? Por eso yo comencé Con el primer video Hablando de lo que es la La unión entre los seres humanos Cuando nos encontramos De repente Un estado excepcional Como este Nuestra humanidad Tiene una capacidad No solamente de resiliencia Sino de De respuesta Sí En Italia En España En todos lados Surgen Conexiones ¿Sabes? Yo hablaba En estos días Que nosotros no podemos Permitir Que si efectivamente Estamos Haciendo un distanciamiento social Eh Que nosotros Afectáramos Lo que es el acercamiento emocional Que es otra cosa Se puede hacer por teléfono Se puede hacer por whatsapp Y siempre esperando Que el día de mañana Pronto Cuando esto Esto lo vamos a vencer De eso estoy Absolutamente seguro Y en el momento En que lo venzamos Podernos dar otro abrazo O sea Poder ya no Es no tenerle miedo A lo que A lo que vamos a A lograr Con esta victoria Pero lo bonito de esto De lo que te va a pasar ahora Es no solamente el humor Sino también el amor Y la comprensión Así es Por parte de la gente ¿No? Vamos a verlo Rueda 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 ¡Gracias! ¡Fuera Coronavirus! ¡Lávame siempre las manos! ¡Fuera Coronavirus! ¡Saludando de lejito! ¡Fuera Coronavirus! ¡Nuestra conciencia y a mi hermano! ¡Fuera Coronavirus! Teniendo mucha prudencia nos vamos a superar Y por la ayuda de todos tendremos un buen final Y desde aquí, desde Naiguahtá, nuestra última recomendación es ¡Quédate en tu casa! Ya eché a lavar blue jeans y camisetas Ya planché, ya doblé, ya hice nudos con las medias Barrí, trapie y limpié la casa entera En cuarentena Ya organicé archivos de la A a la Z Ya escribí, ya leí, vi diez películas viejas Ya hice ejercicio y ya cociné la cena En cuarentena Ya escuché música y revisé las redes Me metí a internet a pagar los recibos Ya colgué dos cuadros y aunque no es diciembre Volví a armar el arbolito Ya con mis hijos jugué y hice tareas Ya recé, ya llamé y atendí lo de la empresa Ya hice de todo y ni me acuerdo pa' qué era La cuarentena La cuarentena No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Bueno, pues esta es la cara que se te queda después de llevar durante 10 horas el equipo de protección. Y encima tengo que dar gracias, que por lo menos me han dejado un equipo para las 10 horas de turno. Así que hazlo por quien te dé la gana, hazlo por ti, por tu familia o por quien te dé la gana, pero quédate en tu casa. Y no salgas, por favor, y no aproveches que dejan sacar al perro para ir a dar paseos de 2 kilómetros al perro. No, que el perro haga pipí en la puerta de tu casa y os volvéis. Entonces, no aproveches que se puede salir a comprar para ir a comprar todos los días o ir a comprar varias pedes al día. No, porque esto está empezando y es muy gordo lo que viene, es muy gordo. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección. Y salgo de trabajar después de 10 horas de turno, así, con esta cara y con lágrimas. Así que, por favor, quédate en tu casa. Tú que puedes. Ya estamos terminando, Juan Carlos. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le tiene un regalo a todo el pueblo caraqueño. Bueno, se llama la Operación Alegría. El cielo se engalanará con nuestro glorioso tricolor patrio. Bueno. Viste que no te ignoré. ¿Dónde vas a eso? No, me imagino que van a volar por encima de Caracas. Imagino. Es el regalo. Claro. No quiero estarla adelantando tampoco. Opinión. Bueno, nada, hermano. Te digo esto para que me des tu opinión. Dale. Una noticia de democracia, Nau. Ok. De fecha 20 de marzo. Ayer. Ayer. Al menos 5 senadores de Estados Unidos que recibieron información privilegiada del coronavirus vendieron acciones antes del desplome del mercado. De aquí, en Estados Unidos crecen las solicitudes... Democracy Now! No tienen nada que ver con ni es Telesur, ni es RT. En Estados Unidos crecen las solicitudes de renuncia de varios senadores que vendieron, varios senadores que vendieron acciones por millones de dólares después de recibir información privilegiada sobre la amenaza del coronavirus. ProPublica informa que el republicano Richard Bohr, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, se deshizo de hasta 1.7 millones de dólares en acciones el 13 de febrero en 33 transacciones separadas. Para esa fecha, Bohr ya había tenido acceso a información clasificada sobre el coronavirus y recibía informes diarios de inteligencia sobre el tema. Una semana después de las ventas de Bohr, el mercado de valores comenzó a desplomarse y desde entonces ha perdido cerca del 30% de su valor. Al menos otros cuatro senadores también vendieron grandes porciones de sus portafolios. Oye, senadores, ¿no? Sí. Portafolios de inversión antes de la caída. Los republicanos James Einhoff de Oklahoma, Kelly Loeffler de Georgia y Ron Johnson de Wisconsin. Así como la senadora demócrata Diane Feinstein. Eso quiere decir que ya sabían lo que iba a pasar, ¿no? Pues tienen que saber, porque es obvio que le debemos al gobierno de los Estados Unidos lo que está ocurriendo hoy. Hermano, ¿qué te puedo decir de esta enseñanza que nos está dando la vida? Que como dijimos anteriormente, no tenemos dudas, yo sé que tú tampoco tienes dudas, que vamos a salir fortalecidos de esto. Y fortalecidos no solo en lo económico, porque vamos a salir fortalecidos en lo económico. Ah, por eso ya. Y por cierto, aprovecho de lanzar esta reflexión, pues. Hace poco, en un grupo donde estoy, un compañero decía algo que me parece muy cierto. Lamentablemente lo digo ahorita, ya cuando terminó el programa. Pero que hay que quitarse de la cabeza, Mario, en la petróleomanía. De que si no es petróleo nosotros no podemos vender más nada, si no es petróleo no podemos producir más nada. Eso hay que arrancárselo de la cabeza. Este es un país, y nosotros nos ufanamos, decimos todos los venezolanos, tenemos de todo. Bueno, pues empecemos a desarrollar de todo, empecemos a explotar de todo. Para no seguir con ese cuento de que si se desplomó el precio del petróleo en el mundo, ya nos ponemos las manos en la cabeza. No, nosotros tenemos mucho de donde sacar. Tenemos un talento humano impresionantemente de altísima calidad. Y la naturaleza y la providencia nos dotó de todas las herramientas para nosotros enfrentarnos al reto que sea. Vamos a salir fortalecidos sin lugar a dudas. ¿Qué recomendación das en lo económico en este momento? ¿Qué hacer? Lo económico, que es en su casa, que no es económico, pero es fundamental. No, pero, o sea, en el momento en que empecemos a recuperarnos, pues obviamente vamos a tener una caída fuerte. Sí. Mira, la recomendación es la que hemos venido dando desde hace mucho tiempo. Hay que trabajar en la diversificación y la democratización de la economía. Hay que... Dejemos de pensar la mayoría de los venezolanos en el quince y último. Salgamos a producir, salgamos a emprender, salgamos a emprender. Hay que transformar la economía venezolana hacia una economía verdaderamente productiva, pero la economía no trabaja sola. La economía es el resultado de actividades humanas. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. Esa famosa mentalidad rentista, pues no cambiémosla trabajando y produciendo. Sabes que hay una de las ramas de producción importante en esta época de la historia de la economía mundial, que estoy seguro que a muchos les va a llamar la atención, y es la producción intelectual. El tema de los software de esas cosas, Venezuela pudiera ser eventualmente una potencia en eso, Mario. Y creelo que eso, en este momento del desarrollo de las fuerzas productivas mundiales, eso es un campo interesante e importante además. Fíjate qué es esto, pues. Hay que un poco de software, de las aplicaciones, de lo que tú haces en la... Y eso sería una buena forma de nosotros también ir desarrollando otra... ¿Crees que también en este momento sería bueno, indicado como para que nosotros empecemos a producir también medicina? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Este es el momento para trabajar, para lo que tú has dicho también, Vale. Para diversificar, hermano. Este es el momento para que esas fuerzas creadoras del pueblo surjan definitivamente con el apoyo, que no tenemos duda que lo tenemos con el apoyo del gobierno nacional, del gobierno revolucionario, que es un gobierno que está llamado a eso, y que está ganado a eso. ¿Ok? Solo que no los han dejado, pues. Solo han dejado trabajar. ¿Irán pudo dentro del bloqueo? Solo que Irán... Bueno, Irán no es que estaba nuevo en eso, ¿no? Irán no es que salió de repente y empezó... No, Irán ya venía con un desarrollo de fuerzas productivas importante. Pero dentro del marco del bloqueo, inició su proceso de modernización. Porque ya... Es verdad. Pero es que además ya tenían una base para eso. Nuestra base quizás está un poquito antes, pues. Está un poco más cruda, por decirlo de alguna manera. Pero tenemos la voluntad, tenemos el gobierno que lo apoya. El gobierno que está claro que debemos ir hacia allá. Y tenemos todo lo que nos dotó la providencia para que nosotros desarrollemos. Y lo vamos a hacer, hermano. Yo no tengo duda de eso. Ok. Nos vamos, pero me voy a despedir, porque nos están pidiendo el video 1 con el que comenzamos. Ok. Vamos a ponerlo. Despedida. Yo sí pienso que nosotros tenemos una oportunidad grande, grande, muy grande. No la podemos desperdiciar. Que no podemos desperdiciar. Este... De irnos hacia varios rubros, alimentos, para poder superar el monopolio de los alimentos. Este... Monopolio que lo tenemos. Hay un monopolio de alimentos que lo tienen. Claro. Este, medicina, este, artículos de... Que te digo, gasas, algodón, artículos farmacéuticos. Hay incluso, creo que solicitaban en su momento millón y medio de dólares para recuperarlo sobre... ¿Te acuerdas de eso que era la sangre artificial o algo para... No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. La colina es la que tiene el nombre. No. Se hemos... De una empresa. Ajá. Que tiene que ver... Sí. La tenemos. Ok. Estaba funcionando, pero necesita una inversión para poder retomar. Ok. O sea, hay cosas en donde nosotros tenemos que meter, aparte de la industria, tractores, montarnos de frente para empezar a... Obviamente nosotros no vamos a dejar de ser un país petrolero. Pero vamos a seguir... Vamos a seguir... Vamos a seguir... Siempre será un rubro que tendrá un peso específico en la economía nacional. Exacto. Pero la idea es esa. La idea es que nosotros empecemos a pensar en función de eso. Y sobre todo porque tenemos aliados, aliados que están cambiando el curso de la historia. China, Rusia, Irán... Están cambiando el curso de la historia. Nosotros tenemos que estar allí, presentes, para salir adelante. Pero pues no sabía que yo iba a traer tu cufilla. Comienzo a traer mi cufilla yo también. Bueno, podemos traer el mate. ¿Cuál es el problema? Así es. Bueno, chao. Nos vamos.